Muy buenas tardes, arrancamos este Sígueme de Día, viernes, panel completo. Falta Pulita y Kenita, pero ya se van a sumar, por supuesto. Hoy día vamos con la noticia del momento, porque esta mañana justamente la Corte de Apelaciones decidió mantener a Cati Barriga con arresto domiciliario total, luego de que su defensa pidiera un arresto domiciliario nocturno y la Fiscalía prisión preventiva. Todos los datos los tiene mis bombas. Así, estuvimos toda la mañana pendientes del futuro de Cati Barriga, el futuro, me refiero a su libertad o no, de esto dependía, digamos, de esta audiencia, la Corte de Apelaciones, si ella continuaba con arresto domiciliario, si se rebajaba o directamente pasaba a la cárcel. No hubo cambios, digamos, va a continuar como estaba Cati Barriga, en su casa, con arresto total, sin poder comunicarse con los otros imputados ni con los testigos del caso, digamos, porque parte de las pruebas que se presentan hoy día también es que ella había mantenido cierto tipo de comunicación con otros implicados en el caso. En un chat grupal se hablaba. Claro. Pero que la defensa decía que ella no había contestado el teléfono. Exactamente, que habían escrito, pero que ella no había sido parte de esa conversación. Pero no se sale del grupo. No se sale del grupo. Lo lee nomás. Claro. Oye, ¿y no había también solicitado, Cati Barriga, que los testigos, que alguien haya sido testigo de algunas situaciones en particular, se comunicaran con ella teniendo esa prohibición? Ella no. Lo que hizo ella fue hacer historias en su Instagram el día de la audiencia en que se definió esto, pidiendo personas que hayan recibido el collar de Sol Sarovsky, que fue parte de lo que presentó la fiscalía como prueba, digamos, de defraudación, porque se había gastado tanta plata en unos collares Sarovsky, collares que ella administraba además, porque no es que la municipalidad los compró y se le encargó repartirle, por ejemplo, a políticos, influencers, personas destacadas, sino que se le entregaron a ella y según lo que se relata, ella los tenía en una caja fuerte y ella los entregaba a su gusto, digamos. Gusto y conveniencia. Y este llamado era para que sirvieran de testigo a las personas que efectivamente habían recibido el collar. Que esos collares no se los dejó ella, sino que los había entregado. Ceci, no solamente el collar, hizo un llamado también para la gente que había recibido la caja de empleos escolares, tanto de colegios privados como de la feca, porque lo que ella dice es que, y creo que es efectivamente así, que cuando asume la nueva administración de la municipalidad, fueron borrados de las redes sociales de la municipalidad los posteos que se referían a ese tipo de entrega de beneficios. Claro. Entonces no existía un registro, que a mí me habla de muy mala gestión también, que no existe un registro en la municipalidad, sino que exista solo en redes sociales. O sea, ellos subieron una foto. Fíjate que la mano derecha de Katy Barriga estaba en su casa con licencia. Claro, pero... Bueno, pero más allá de eso, efectivamente, cada administración municipal tiene el derecho a utilizar sus redes sociales como quiera y es muy probable que eliminen hacia atrás. Claro, pero... Un disco externo cuesta nada. Pero si se entrega un beneficio que es con plata fiscal, tiene que existir un registro de mínimo la persona y por último el root, ya, pidamos el root de la persona a la que se le entregó ese beneficio. Pero bueno, Katy Barriga continúa entonces en su casa con arresto domiciliario total. Mientras dure la investigación, yo me imagino también que va a cambiar un poco su modus operandi, porque así ha sido durante los últimos días del teléfono y las redes sociales. Su abogado tiene que haberle dicho, Katy, por favor, para, porque esto le está trayendo... No está trayendo un problema. La jugada en contra, Fernando. Exactamente. Entonces, no hemos visto en los últimos días historias de Katy Barriga, no hemos visto presencia de ningún tipo de ella en las redes sociales. Oye, importantes declaraciones que quedan para analizar, Sergio, del abogado de Katy Barriga, la dijo esta mañana, vamos a seguir trabajando para bajar la cautelar. O sea, se entiende que van a seguir apelando. Y es la fiscal Constanza Encina quien dice, entre otras cosas, Barriga es temeraria, siente que nada le va a pasar. No estamos conformes con la resolución, lo que pasó esta mañana y que fue ampliamente cubierto por todos los matinales. Acá lo que hay, finalmente, hay el gran ganador de esta pelea de ambas partes, es el juez Hugo Morales, que es el juez del noveno juzgado de garantía de Santiago, que, finalmente, lo que hace la Corte de Apelación es respaldar lo que dice el juez. La decisión, ratifica. Es decir, ratifica esto. La fiscalía está pidiendo prisión preventiva para evitar una posible fuga. Hay que recordar que en 2022 hay una exalcaldesa que también fue acusada de saldo al fisco, que se llamaba Karen Rojo y que se arrancó del país y apareció detenida en Holanda y después ahora se encuentra recluida en los Países Bajos. Pero, Sergio, diga la cifra. Sí, y la cifra, perdón, la cifra eran 23 mil millones de pesos, es decir, 7 mil millones de pesos menores a los de Katy Barriga. No, yo tenía entendido que era... No, mucho menos, son 20 y tantos millones de pesos. Son 27 millones de pesos, perdón, 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 20 y tantos millones de pesos. Pero se lo de Katy Barriga por lejos, por lejos, por lejos. Y el delito, perdón, el delito es el mismo e incluso esto le costó a Cristina Rojo, perdón, a Karen Rojo, le costó una pelea a combos con una reclusa en la cárcel de Países Bajos. O sea, de verdad está habiendo un caro. Imagínate lo que pasara con Katy Barriga detenida en cualquier centro de reclusión. Ahora, el argumento de Katy Barriga es todo lo contrario. Si bien la Fiscalía dice que se podría fugar, la parte defensora de la defensa de Katy Barriga dice que el juez podría perfectamente darle arresto domiciliario nocturno solamente. ¿Qué es lo que es? Porque, según ellos, el mismo juez había entrado en contradicciones primero porque no había argumentado el total del monto defraudado entre comillas hasta ahora en investigación y lo otro que había entrado en muchas contradicciones dentro de su misma resolución. ¿Cómo qué contradicciones? Por ejemplo, él decía que dentro de la causa, Katy Barriga no hay ninguna acreditación de que efectivamente ella esté, que se acredite en la participación de fraude al fisco. ¿Se entiende? De ella directo. De ella directo. De ella directo. Entonces, eso es parte de las contradicciones que no podía hacer con esos argumentos que no podría ser un argumento, perdón, un peligro para la sociedad. Entonces, yo creo que ahí ese gran ganador es el juez que finalmente ratifica todo lo que dijo el magistrado. Oye, espérame, acá, Dani, te doy la palabra al tiro. Sillón, Katy Barriga, porque te rozamos algo. Sillón de defensa de Katy Barriga. Estamos acá, pero divididos. Hoy estamos como con lenta, con antiós. Ah, muy exacto. Eso es la fiscalía. Sillón de defensa de Katy Barriga, Dani. No, 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 yo creo que más allá de reafirmar el argumento del juez, yo creo que aquí el gran perdedor de este caso creo que ha sido la fiscalía. Creo que la fiscalía no ha reunido o no fue capaz de reunir los antecedentes necesarios para acreditar el delito de Katy Barriga en las condiciones que la quiere acreditar. Porque la fiscalía lo que postula es que este es un delito reiterado en el tiempo y que además el monto sería muy excesivo. O sea, un delito que se repite y además es muy alto el monto, entonces sería un delito que permite que le entreguen una prisión preventiva a Katy Barriga. Lo que hace la defensa de Katy Barriga es decir todo lo contrario, que es evidente, que tuvo un muy buen papel y son los grandes ganadores, es decir, señor juez, la fiscalía no ha sido capaz de demostrarnos que la señora Barriga está involucrando. Entonces yo creo que aquí el gran perdedor de este caso ha sido la fiscalía oriente, pero por donde se le mire, y el gran ganador ha sido la verdad la defensa de Katy Barriga. Incluso, es más, hoy día Katy Barriga podría haber terminado con su reclusión nocturna como ella lo estaba pidiendo. Yo creo que el juez mantuvo su decisión justamente porque ya bajar la... No el juez, sino que son tres jueces de la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones, que son los que ratificaron la prisión... Perdón, la... Se me fue la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones, que se mantiene la... La prisión domiciliaria total. El hecho... Me perdieron. Arresto domiciliario. Arresto domiciliario. Gracias, Ceci. Pero quedémonos con lo que tú decís porque a mí me da la sensación, y yo lo digo desde mi ignorancia en el manejo de las leyes, no tenemos a la licenciada vial en este caso, pero Ceci, tú soy bien manejada en esto. A mí me da la sensación que en el fondo la etapa que nosotros vivimos es la etapa de la Fiscalía presentando los hechos, más que demostrándolos. Pero estuvieron dos años para esa presentación de la Fiscalía. Por algo vienen estos 120 días, insisto, me puedo equivocar, estos 120 días de investigación, donde la Fiscalía efectivamente ahora muestra las pruebas. Sí, sí. Y en este caso, por lo general, me da la sensación, por lo que habla la historia, siempre la defensa es más fácil porque la defensa lo único que dice es, eso es falso, pero la defensa tampoco demuestra porque es falso. Está mostrando, no, porque no han entrado a la etapa de prueba. A eso voy, entonces, no estoy de acuerdo. Pero la Fiscalía tuvo dos años para presentar los cargos contra Cati Barriga con los argumentos suficientes como para que ella pudiera tener las cautelares que estaban buscando. Pero Dani, escúchame. Porque tú no puedes pedir una cautelar máxima si no tienes comprobación del delito, o sea, no hay... Es que a eso va mi punto. Bueno, la Fiscalía es la que ha fallado acá. Pero escúchame, estamos hablando de lo mismo. Yo lo que voy es que siento, además, ojo, recordemos que la Fiscalía se cambió, estamos con, la Fiscalia Encina es fiscal de alta complejidad, o sea, es especialista en estos temas, a mí me da la sensación, Ceci, que no era el minuto para efectivamente demostrar las pruebas. Yo creo que existen pruebas suficientes porque por algo se hace también parte el Consejo de Defensa del Estado, acuérdense. Sí. Que hace pocas semanas, creo que dos o tres semanas, presentó una querella por lo mismo. Y si ya se hace parte de esto, digamos, de este caso, no es parte de la misma causa, pero sí bajo el mismo delito, digamos, yo creo que hay pruebas suficientes. Lo que pasa es que estamos en una etapa preliminar. Obviamente, se supone que se van a sumar más pruebas porque, por ejemplo, durante ahora la investigación se ha determinado que hay cinco computadores que se perdieron, que hay un computador al que se le borró la información, que hay un celular que no fue entregado, que han sido, claro, que han sido borrados archivos importantes que incluso algunos no se pueden recuperar. Entonces, hay muchas, tienen muchas todavía aristas de las cuales poder encontrar nuevas pruebas, nuevos testigos, nuevos testimonios, que vayan configurando el delito en sí. Yo creo que para eso son esos 120 días. Exactamente, en los 120 días sí, pero para pedir las medidas cautelares es la fiscalía quien le va a mostrar al juez, mira, aquí hay una persona que puede significar un peligro para la sociedad, que puede arrancarse del país. Ese es el punto, Cati. Entonces, uno pide... Ese es el punto, Cati. ¿Cómo es que me diste de rosado? Me vas a conocer el nombre. El punto es que ahora no se analiza si existen pruebas suficientes para ver si ella es culpable, responsable o no. O sea, lo que analizan es si existe un peligro de fuga o si ella es un peligro para la sociedad. Y eso no quedó acreditado. O sea, ahora no existe la posibilidad ante el tribunal, ante dos tribunales ya, de que Cati se vaya del país, se fugue o que vaya a hacer un peligro para... Eso es, no tiene que ver con el caso en sí. Como demuestra acceso también pasa a ser súper complejo y subjetivo. Yo quiero que analicemos, querido panel, y le voy a preguntar a Carla, esta frase que yo les decía hace un rato de la fiscal, justamente Constanza Encina, que dice, barriga es temeraria, siente que nada le va a pasar. Carla, me da la sensación que cuando la fiscal habla de temeraria, se refiere justamente a esto que comentábamos el otro día acá en el programa de, ¿sabes qué? A mí no me pasa nada, entonces yo subo mi alegría y mi vida normal a redes sociales. ¿Irá por ahí? Yo creo que, claro, exactamente la palabra temeraria, de hecho en Pauta leíste más o menos lo que significaba, el significado de la palabra temeraria, porque uno podría pensar como que... Que no le tiene miedo a nada, ¿no? Una persona arrojada. Pero una persona, claro, arrojada y todo. Yo creo que ella, claro, no siente ningún temor. Ahora, evidentemente, ha cambiado un poquito su modus operandi. Mira, temerario, dicho de una persona excesivamente imprudente, arrostrando peligros. Claro, claro. Pero a mí me parece que su modus operandi va a cambiar, porque ella no va a seguir subiendo cosas a su Instagram. Lo dudo, porque en el fondo le provocó esto que todo el mundo se fuera en contra de ella, y obviamente tampoco es un beneficio. Y me imagino también que la gente que va ahora, todos los que van a hablar, también hay los mismos imputados, incluso que hay otros imputados, van a estar en contra, van a dar mucho más detalle ahora y la van a entregar también. Un poco para quitarse el IVA de la culpabilidad que tú tienes. Con estas declaraciones de la fiscal... O sea, van a cooperar, digamos, con la noticia para bajar el... Sergio, con estas declaraciones de la fiscal y esta señal súper importante, que efectivamente dice Ceci, que Katy Barriga dejó de subir contenido a redes sociales estos días, podríamos echar por tierra esta idea loca que en algún momento surgió como una idea a la talla, y el otro día hablaba con la Antonella Ríos y me decía, echamos a la talla que va a ser un programa y qué sé yo. Pero, ¿se echaría por tierra esto de transmitir su reclusión? Esta posibilidad de transmitir una reclusión en medio de una investigación tan importante como el saudio alfisco de una municipalidad de los últimos 10 años o 20 años, yo creo que obviamente que ni siquiera hubiese pensado en hacerlo. Pero tú hablas de que estaba como la idea de... No, la idea supuestamente la habían propuesto a ella, un compañero de trabajo, donde estaba su trabajo de arte, que por lo demás no vuelve a ese canal, digamos, Katy Barriga, no vuelve más. Porque ya terminaron además las grabaciones, me late. Tenía contrato hasta el fin de enero. Pero más allá de eso, ella había hecho hartos como... Había propuesto varias ideas visuales para continuar en televisión, pero después de esto, el canal de cierta manera no quiere involucrarse esperando por lo menos hasta ahora la resolución que pueda suceder. Pero respecto de lo que le recomendaron a ella de hacer un live mostrando, entre comillas, su enclaustramiento dentro de su parcela ahí en Peñaflor, la verdad es que estaba completamente descartado. Ahora, he tenido igual para la gente haber buscado algo así. O sea, no había sido éxito de visita. Le podía haber sacado un provecho. Mucho poder. Hasta una marca se podía haber metido, pero estaba... No tengo ni idea. No tengo ni idea. Un delivery, como decía la la gente. En el fondo era una cuestión tan sabrosa audiovisualmente, pero legalmente es imposible. Acá hay que dejar una cosa súper clara igual, para que creemos claro judicialmente. Acá el tribunal que investiga todo esto es el noveno juzgado de garantía. La corta de apelaciones solamente ve las cauterales y no ve nada más. Entonces, todo lo que tiene que ver con el chateo, el llamado telefónico o el posible contacto con otras personas, es para argumentar si puede salir o no. Y esos argumentos van solamente a la corta de apelaciones. Este chateo de ahora último no tiene que ver con la investigación que parte de... Pero ese chateo, ojo, yo el otro día consultaba, porque nosotros teníamos la gran duda, una de las medidas para Katy es no comunicarse ni con testigos ni con imputados. Ni peritos. Y nosotros acá justamente teníamos la duda de cómo se puede manejar eso. Y efectivamente, no te pinchan el teléfono para manejarlo, pero si llega una prueba de que ella se está comunicando con testigos o con imputados, eso podría significarle un alza en las medidas cautelares. Y el alza siguiente es la prisión. Para efecto de poder maniobrar una declaración de un imputado. Perfecto, pero en este caso está hablando de cosas de redes sociales. Que tú no vas a comunicarte con un imputado a través de redes sociales. O sea, allí no puede ser nada ahora. Y eso es lo que ve la corta Verasute. No, sí, sí, pero yo hablo de este chat grupal que hablaban en la mañana. Que eso podría ser peligroso y eso podría llegar a significar un cambio en las medidas. Sí, así es, así es. Porque justamente la prohibición, o sea, la cautelar que se le fija a Katy Barriga es justamente para ahí aislarla del caso. Y no hay intervención de ella con ninguno de los testigos, peritos o abogados, incluso. Pero el tema acá es que Katy Barriga va a tener que tener un cuidado único. Porque ya el siguiente paso es la cárcel. O sea, no hay otra salida para ella. Y hoy día, metiéndose el Consejo de Defensa del Estado, yo creo que cuando ya entra el Consejo de Defensa del Estado, en cualquier caso, es casi imposible salir de ahí. Yo creo que eso es lo que me causa algo raro. Uno yo digo, ¿cómo puede estar con esa cara? ¿Cómo puede subir esa foto? ¿Cómo puede sentirse tan tranquila si tenía el Consejo de Defensa del Estado detrás tuyo? Y con una querella tan género como esta. Una cosa es lo que uno proyecta y lo que quiere decir en sus redes sociales. Siempre ha hablado que eso es un mensaje comunicacional. Entonces, obviamente, lo que ella quiere transmitir es el que nada hace, nada teme. Que tiene la tranquilidad, digamos, su conciencia en paz. Y eso le permite, digamos, seguir con su vida, hacer sus cosas, y qué sé yo. Porque ella no hizo nada malo. Entonces, ese es su mensaje a través de las redes sociales. Me imagino que en la interna, independiente de si ella está segura o no de lo que hizo, o lo que no hizo, obviamente lo debe estar pasando mal. Un proceso judicial de ese tipo es horrible, degastante. No poder salir de tu casa. O sea, hay muchas cosas que, obviamente, tendría que ser la robotina real. Para no sentir nada. Para no sentir nada. Y eso es lo que llama la atención. Pero entonces, bajo esa lógica, el exponer comunicacionalmente, Carla, esto de estoy súper tranquila. Porque no es estoy tranquila. Uno puede estar tranquilo o nervioso, como dicen por ahí. Pero es, estoy tranquila, estoy haciendo deporte, estoy durmiendo tan plácidamente. Porque la lectura, como que siento que eso incluso le juega en contra. Y a mí me da la sensación que Katy Barriga, ciencias robotinas, sí se siente súper protegida. Y de aquí me voy a los inicios políticos de Katy Barriga. Yo sé que nosotros no somos tolerancia cero. Pero no nos olvidemos que Katy Barriga llega al municipio de Maipú como independiente con un cupo Udi. Y en ese momento, los independientes cupo Udi fueron escogidos con pinza. Donde su suegro, Joaquín Lavín Padre, era uno de los principales promotores de todos los independientes dentro de esa casa política. Entonces, tal vez, estos entramados políticos que uno de repente ve en la serie, no están tan alejados de la realidad. Y le generan un colchón de seguridad. No, yo creo que de todas maneras, igual es difícil meterse, claro, en esos temas que son mucho más de política. Que uno no sabe realmente cómo se está manejando la situación ahí. Pero de que ella se siente cómoda y plácida, a mí me parece que yo creo que es así. Lo que me sorprende a mí para terminar, Michael, es que... Como quiera, Barriga 2. Es fácil, es fácil, es fácil... Barriga 1, Barriga 2. Por Katy Barriga, digo, el besón de la defensa. Bueno, Rosado, pero pese a que estoy vestido como Katy Barriga, igual hay que decir que nadie del mundo del espectáculo hasta ahora ha dicho, o sea, es que en realidad yo le apoyo, o sea, de verdad, todos han salido a la palestra para pegar en el suelo. Es como súper fácil pegar en el suelo y está justo en el momento preciso para pasar en la cuenta que muchas personas lo han hecho. Cuando, a diferencia de otros casos, como por ejemplo el de Tonka Tomicich, que no tiene nada que ver con... Ojo, no tiene nada que ver, pero es un escándalo judicial importante que podría arriesgar algo que significa cuestionamiento público, ya vemos cómo está Tonka ahora, y sin embargo hay gente que la apoyaba, otros no. Acá es unilateral. Claro, bueno, en las promociones, como tú dices, la gran diferencia... Claro, pero son escándalos mediáticos, que se entiende en un tribunal de por medio... Sí, oye, pero acá es Katy Barriga... Y que la cárcel podría ser una opción para ambas, obviamente, en una investigación. Pero la gran diferencia, guardando las promociones, como tú dices, es que Tonka Tomicich jamás ha sido investigada ella o imputada. A diferencia de Katy Barriga. Atención, vamos a estar atentos a todo lo que pase justamente con la exalcaldesa de Maipú. Hay interés en Maipú también en este panel, así que vamos a estar muy atentos. Y ya está pasando su mejor momento, así lo dice ella misma, así lo dicen las redes sociales. ¿Me hago cargo? Así lo digo yo. En tiempo televisivo y en tiempo real, Daniel Aránguiz la está rompiendo. ¿Qué tiene esta mujer que vive su mejor momento? ¿Puede venir una nube cerca en su camino? Todo eso lo cuenta Ceci acá en Sino. Sígueme. Es presentado por Teatro Caupolicán. Donde se ve y se escucha bien. Libérate del estrés con Melipaz y del insomnio con Balupaz. Y tal cual, lunes a viernes a las 10 de la noche. Estamos de regreso acá en Sígueme con Mírala, Mírala, justamente a Daniel Aránguiz, que está, Ceci lo podemos decir, en tiempo televisivo triunfando al interior de Tierra Brava después de pedir la clave de Instagram a Luis Mateucci y mandarle unas escenas. Pero sobre todo en tiempo real. Una de las grandes ganadoras, a juicio de mucho, de este reality. Así es, porque ha pasado un proceso difícil, Daniel Aránguiz, en este último año. Y obviamente que después de, lo comenzamos ayer también con la tonca, como que después de grandes crisis, es una gran oportunidad, digamos, para reinventarse, para volver a nacer, digamos, para renacer. Y así, al parecer, ha sido este proceso para Daniel Aránguiz, que decide encerrarse en un reality. Por primera vez, claro. Y dos veces. Y a ella le habían ofrecido mucho antes, incluso le habían ofrecido hacer docus reality, encerrarse en reality, nunca había querido. Decide encerrarse y, al contrario de lo que dicen muchas personas, ella ha asegurado que el reality fue una súper buena terapia para ella, en el sentido de poder desconectarse, olvidarse, no estar pendiente de su ex, de lo que hace su ex. Porque uno a veces, muchas veces cae en eso, igual, quieras o no. No vamos a juzgar eso. Claro, por eso. Pero ella, desconectada del mundo, estaba obligada a no tener idea de qué pasaba acá en el mundo real, si bien tenía contacto con su hermana, porque la producción le daba la posibilidad de hablar con una sola persona. Sí, una sola persona. Tenía la posibilidad de hablar una vez a la semana con su hermana, hablaba cosas más que tenían que ver con sus hijos y qué sé yo. Y esto gatilló en que ella ya fuera, estuviera con otra postura frente a la vida, digamos. Y se notó, lo comentamos el lunes, cuando Jorge Valdivia sube esta historia responsabilizándola en gran medida a ella por las cosas que le pasaban, como que ella era el artífice de muchas publicaciones que se hacían en su contra. Y en otra, otra Daniela Aránguiz hubiese publicado pantallazo, foto, no sé. Ropa interior. Por lo bajo. Por lo bajo, claro. Pero espérame, pero en ese momento Daniela está de vacaciones. ¿Está? ¿Cuándo? Sí, está de vacaciones. Mira, te voy a poder decir que... Pero con vacaciones con el teléfono. Sí, te puedo decir que cuando publicó los calzones estaba en función de la indomable. Exactamente. O sea... Los churrines más bonitos. Ah, ya, la ropa interior. Qué po, estaba cajada. Y es más, era el estreno de la indomable. Ya viste, entonces... O sea, estaba en un estreno que por primera vez participaba y así todo. Iba en su primera línea y ahí, enviar. Ahí, enviar. Dijo, un momento, por favor. Tú que trabajaste mucho tiempo con Daniela, ¿se nota un cambio real o logras percibir? Sí, totalmente, totalmente, porque te digo, ella en otra Daniela Aránguiz hubiese respondido pero inmediatamente y si a la Daniela Aránguiz le disparan con una pistola, ella dispara con un misil de vuelta. Y... Ay, se creyó. Ay, es que es de nombre, es de Daniela. Qué monstruo, ¿está bien, en serio? Oye, pero es de Daniela. Ceci, entonces será porque está enamorada. La chira, la chira. No porque ha cambiado, porque tú crees que cambió. Pero la muerte cambia también. Claro, pero ella está enamorada, entonces el enfoque ahora está en otro lado. Sí, pues. Su foco. Su energía, sí. No, pero si esa energía se transforma. Porque piensa que es verdad, se desconecta absolutamente todo, incluso de los niños, que también a veces no te dejan, no te dejan en fondo como pensar o funcionar de tu vida, pero además te encerráis con tu pololo, con el gallo que te gusta, ¿cachai? Entonces yo lo encontré, yo lo creo. Puede ser que el ambiente tierra brava, este reality que es súper agresivo. Nosotros lo hemos dicho, un reality donde la violencia está a la orden del día. También le jugó a favor a Daniela Aránguiz, porque mientras todos peleaban y uno esperaba que Daniela iba a entrar a pelear, ¿qué es lo que hace? Se hace amiga de Chama. Ya, eso no se lo creo. Es la única que va y defiende a Chama. De hecho, hasta el día de hoy ya se siguen comentando en historias. Ya, pero eso es una estrategia. Hay un capítulo cuando pasa el conflicto Angélica y Fran Ondurraga, que la gente en las redes sociales hablaba mucho de, oye, lo justa que es Daniela Aránguiz, porque Daniela Enrigol, más allá de la pelea con Fran Ondurraga, era amiga de Fran Ondurraga, pero ella es la única que se acerca a Angélica porque dice, yo estoy con la persona de verdad que es la víctima acá. Me da lo mismo el resto. Mientras todos la hacían en el vacío Angélica, Daniela se acerca. Entonces, ¿será que este ambiente también le juega a favor, Sergio, a Daniela Aránguiz de demostrarse un poco como en su rol maternal, que en el día a día es muy así? O sea, a mí no me sorprende lo que ella cuando dijo, lo que dice Cecilia, cuando dijo voy a desconectarme adentro, yo mismo reconozco que había cuestionado eso. ¿Cómo te voy a desconectar adentro un reality donde hay una presión terrible, donde hay pruebas, tienes que competir, pelear con gente, lidiar con otros, hacerte amigo de gente que no conoce. Cuando pasa esto con Daniela Aránguiz, curiosamente, y lo dije ayer o antes de ayer, que coincide esta bajada de cambio de Daniela, de que Valdivia cada vez empieza a mostrarse de a poquito, de a poquito, someramente, con Maíster Cine, empieza a mandar mensajes, estoy enamorado de todos los huesos, sin decir el nombre de Maíster Cine, pero es odio que es para Maíster Cine. No necesito nada porque lo tengo todo. Pero coincide esta parte de Valdivia, que hasta ahora era desconocida porque finalmente Valdivia siempre andaba como escondido, y nosotros buscándole ahí, paraseándolo, para tratar de encontrarlo. ¿Oyéndote bubles de mi video? No, fue el mejor video, pero no es extraordinario, porque sí te respetó bien. Y ya llevan como un año juntos, pues imagínate que esos es que están en prisión presentada. ¿Por qué? ¿Por qué? No se puede buscar el público, ya un año escondido, un año. Yo lo encuentro total. Claro, pero en el fondo el cambio de ella, indirectamente, aparece Valdivia actuando de otra forma y mostrando de un poquitito a Maíster que en el fondo ojalá es que estas cosas también se regularizan alguna vez, porque cada uno tiene su vida amorosa paralela, más allá de que hemos dicho que van a volver a futuro. Claro. Pero ojalá que sea pronto. Oye, yo hablaba de este rol maternal que pudimos conocer de Daniela Arangui. Fíjate que ella es muy así. Ella es muy así en la vida, pero no se demostraba en la tele. Sí, sí, es muy así. Bueno, yo lo comenté muchas veces, que yo entré peleando con la Daniela en Zona Estrella, porque como que teníamos... Se agarraron por redes sociales ustedes. Sí, teníamos ambas un prejuicio con la otra, digamos. Y yo me tragué absolutamente mis palabras, porque la Daniela a mí me sorprendió como persona, y es real que es muy maternal, y es real eso de que como que va siempre con el más desvalido. El más desvalido. Sí. Es justa. Sí, es muy real eso, como que en ese sentido ella es una súper buena persona. O sea, es que eso yo lo he reconocido en ella en el reality, pero sin embargo, yo no puedo creer que la gente se trague, porque por ejemplo con el tema de Angélica yo sí se lo creo. Yo creo que ella sí va a estar con la gente más desvalida, yo creo que es una forma de ser que es bien marcada y se nota. Pero yo no puedo entender que la gente vaya a creer en la amistad de Chama con Daniela Arangui, porque si hay algo que nosotros conocemos de Daniela Arangui, son sus celos. Y hay algo que yo creo que ella no va a superar nunca, son los celos. Es que yo creo que hay otro tema, perdona, cortito, que lo conversamos también antes. Que yo creo que Luis con Daniela tenían súper conversado lo del reality. ¿Súper ahí? Era un juego, más o menos. Sí. Yo creo porque... Recordemos que Luis entra por Daniela. Por eso, a eso iba. Acuérdate que llamaron a Daniela Arangui al reality. Ella dice que no, pero ella es la que propone a Luis Mateucci. Ella es la que propone a Luis Mateucci, si a mí lo contaron así, tal cual. Ya, ella lo propone. Él entra estando siempre la posibilidad de que entrara Daniela, porque era la prioridad, digamos. Para la producción era la prioridad. Entonces, ¿tú crees que efectivamente ellos no lo conversaron? Yo creo que no deben haber conversado, pero yo no le veo una superación a Daniela Arangui. Porque recuerda el escándalo que le hace a Luis Mateucci con Fran Undurraga, por los celos. Se pelea con Fran Undurraga también dentro del reality. Entonces... Y que Luis es tan inteligente y es tan como animal de reality, que va por una extranjera precisamente. ¿Por qué? Porque le abre el campo. Yo creo que todo eso, y lo hablábamos acá, es parte del juego. Ahora, hablamos de Daniela Arangui dentro del reality, pero Daniela Arangui en tiempo real, Ceci. Está viviendo unas vacaciones de ensueño que la tienen además súper orgullosa de estar con sus hijos. Exactamente, porque ella ha compartido varios registros en sus redes sociales de estas paradisiacas vacaciones en Punta Cana. Y ayer subió un video haciendo una reflexión bastante importante, porque también habla de esta nueva Daniela. Porque una de las grandes críticas que se le hizo, y como uno de los grandes argumentos para atacar a Daniela Arangui históricamente, es que era una mantenida. Claro. ¿Cierto? Sí. Un mal ataque. Sí, pero mantenida, vive a costillas de Jorge, todo lo que tienes es que hace a él. Le regalan un auto cada vez que te son infiel. No sé qué. Qué horror. Siempre, siempre era eso. Escuchemos lo que dice. Y ella hace una reflexión con respecto a que estas vacaciones, además de ser un espacio para compartir con sus hijos, tienen un valor muy especial. Escuchemos. Les quería comentar que me han tratado espectacular. Estuve en un hotel en Punta Cana que me han tratado como una reina. Toda la atención ha sido espectacular, exquisito, súper bien atendido. Me llaman pasar todo y como me siento. De verdad me sentí súper querida en otras vacaciones. Y lo que me tiene más feliz de estas vacaciones, es que estas vacaciones se las pude dar yo con mil esfuerzos a mis hijos. Y creo que eso me hicieron, me hace sentir muy bien. Y digo, valió la pena quizás entrar en el reality. Vale la pena trabajar en lo que nosotros sepamos hacer. Gracias a Dios, tengo la oportunidad de poder trabajar en algo que a mí me gusta. Y me siento súper realizada. Creo que quería decir esto para que todas las mujeres se sientan como con la valentía de salir de su zona de confort. Y de perder el miedo. Si podemos, siempre podemos. Así que salud por nosotras. Y por muchas más vacaciones que les pueda dar a mis hijos más adelante. Yo, con mi esposa. Ahí estaba el video. Carla, me pasa que de repente uno dice, ya sabés qué, es necesario contar que las pagaste tú. Pero yéndonos a la historia de Daniel Laranguiz, sí es necesario por lo que decía Ceci. Claro, en el fondo, a ver, yo no creo que sea necesario, pero en el fondo ella sí lo siente. Hay un orgullo. Ella siente que debe decirlo porque ha sido muy atacada por lo mismo que decíamos, que mantenía, que no sé qué. Lo cual me parece personalmente totalmente inadecuoso. Ella era la mujer, es su señora, corresponde. Es más, o sea, Daniel Laranguiz ha sido una tremenda mujer con él. Por algo el amor que ellos mantienen toda la vida. Su mujer única ha protegido a sus hijos toda la vida. Ha sido una tremenda mamá, una mujer apoyadora. Mira, no nos olvidemos que no solamente le puso el gorro varias veces, ¿cierto? Y ella todo el tiempo apoyó, lo defendió, mantuvo su relación ahí. Bueno, cada uno tendrá su opinión al respecto de qué se debe hacer cuando tu pareja tenga el gorro o no. Cada uno toma sus decisiones. Pero me encanta verla así, de vacaciones, disfrutando y diciendo, yo las pagué. Y que ella, yo creo que eso también, fíjate, le genera un cambio. O sea, no solamente haber vivido el reality y ganar sus lucas, también le debe generar un cambio. Porque cuando uno trabaja y genera, es distinto a que te lo den. Es muy disclaro. Sin duda, sin duda. Entonces, nada, me alegro mucho, me alegro mucho lo que está viviendo. Y cuando también puedes, de alguna forma, Sergio, callar bocas. Porque es cierto que es un caso de Daniela, pero también de muchas parejas de futbolistas. Que en el fondo es como la mantenida. Cuando esa mantenida está criando tus hijos, está dejando su familia, está dejando amigos, está recorriendo el mundo, no por lujo y porque quiere, sino que está recorriendo el mundo para acompañar y apañar la carrera. El otro día yo cuando hice mi ronda de preguntas, respondí una pregunta muy tonta sobre Marité Matus y Camilo Huerta, que habían viajado, se paraban en un vuelo, porque ella había ido en primera clase y él en turista. Y toda la gente, y sobre todo mujeres, la respuesta era, con la plata de Arturo, con la plata de Arturo, con la plata de Arturo. Seguido. O sea, yo decía, pero, y mujeres, cuando sabemos que ella está separada hace mucho tiempo, que la plata es de ambos, digamos, y que ella también trabaja. Y que ella tiene sus negocios. Exacto. Entonces, como es tan fácil ese ataque y es lo primero que se le viene a la cabeza a la gente, entonces, extraer eso del cerebro de las personas es muy difícil. Entonces, la Daniela está haciendo ese ejercicio, digamos. Y por eso tocamos este tema, Sergio. Lo que me llama la atención a mí es como la forma en que ella comunica esta noticia para la gente. Ya es un llamado a las mujeres de empoderarse. Ella dice, ojalá que todas puedan alguna vez hacer esto, porque en el fondo esto es, ahora ella es Daniela Aránguiz, no es la esposa del Mago Valdivia. Y eso es súper importante. Y no quiero ser materialista de nada, pero ella le pagó un viaje a su hijo, se quedó en un hotel más caro de Punta Cana, se quedó en un hotel Hard Rock que vale como más de 500 dólares por persona a la noche. ¿Por qué por medio? No, lo desconozco. No. Pero es un hotel así como, debe ser el hotel más caro de Punta Cana. Está entre los cinco mejores hoteles de Punta Cana. Entonces, eso es como una demostración en el fondo, yo también lo puedo hacer por mi persona. Y lo otro que te quería comentar, Mayker, es que fuera de pantalla es una mujer completamente distinta a lo que es la mujer violenta que fue alguna vez. Sí. Una vez en el 2018 me llegó un llamado telefónico de una comisaría X para decirme que vio un escándalo muy grande donde protagonizaba Mago Valdivia y ella en el Hotel W. En la terraza del Hotel W estaban ellos tomándose un trago con Mago Valdivia y una de las garzonas de la terraza empieza a hacerle preguntas, a decirle hoy que eres guapo tú, Mago, y que una embarrada es por tu buco y que la publicamos, que siguió en el diario, y publicamos todo el parte policial, todo el tema. Y finalmente, la Daniela Arangui... Que ella había agredido a la garzona. Claro, y me llama Daniela Arangui... Pero está ahí en la cuarta. Y publicamos información en la noche, online y después en el papel al día siguiente, y me llamó y dice que te juro que yo pensé que me iba a agarrar a grabar o alguna cosa así, pensando en el perfil de ella porque no la conocía. Pensando en la cara de cuica. Y todavía no la conocía, pensando en ese audio, y todavía no la conocía, y todavía no la conozco, yo no estaba con ella frente a frente. Y luego me dijo, muchas veces, Sergio, de verdad, esto fue un tema puntual, te juro que ella fue el primero, tengo las cámaras, voy a mostrar los videos, y después finalmente ella muestra los videos. Y la versión que tenía Carabineros era totalmente contraria a la que ella después muestra los videos y limpia su imagen finalmente. Claro. Ahora, yo me gusta que hayan tenido esa experiencia ustedes. Yo tuve una experiencia totalmente distinta, fuera de pantalla de Daniela Arangui, porque yo cuando estuve en el purgatorio con ella, primero ella me saludó, el maquillaje muy amorosa entra, qué sé yo, pero después cuando nos juntamos, antes de entrar al programa, cuando estaban las dos, la primera vez que nos juntamos, fuera de cámara, estábamos con el equipo primero. Porque era el primer capítulo, era el debut. El segundo. Era el segundo capítulo, pero hicimos un saludo y de hecho yo me acuerdo que yo hice un saludo porque era la primera vez que en mi vida que a mí me tocaba compartir algún tipo de escenario con Daniela Arangui, yo no la conocía, nunca la había visto en mi vida. ¿Hiciste un saludo por eso? Sí, porque era la primera vez que iba a entrar a un programa con una persona que no me había tocado nunca compartir. Las vueltas de la vida. Y me tomé la champaña, y me tomé la champaña. Y después vamos saliendo, saliendo del, saliendo del estudio. No, porque yo no tomé, la Daniela se tomó todo lo que encuentro, yo no tomé mucho. Mira, como ahí. No, pero ella misma lo dijo. No, perdón, ella misma lo dijo, lo dijo en su programa, se lo preguntaron, le dijeron a lo mejor la Daniela estaba enojada contigo porque ahora tomaba mucho. Y dijo, no, si la que se tomó todo fui yo, ella se tomó una o dos copas, no tomó más. Entonces, nosotros salimos de este espacio que les estaba contando con el equipo al estudio. Y cuando vamos a entrar, yo le hago una pregunta a ella fuera del aire. Y le digo, oye, pucha, porque yo en el fondo siempre quise empatizar con ella como mujer, ¿cachai? Porque yo sentía que no había... Me caía bien su forma de pensarla, Daniela Arangui, no me desagradaba para nada. Y ahí fue cuando nosotros nos encontramos la primera vez. Yo le digo, oye, Daniela, pucha, me contaron que quería confirmarlo contigo, que es verdad que tienes problemas de la pensión de alimentos con Jorge Valdivia. Porque a mí yo también tengo el mismo problema. Yo, en fondo, en empatizar, ¿cachai? Para que cuando estuviéramos al aire, en el fondo nos complementáramos. Esa fue mi idea. Y ella me contesta, discúlpame, pero yo no tengo ese tipo de problemas. Así nada, te lo digo. Entonces yo me senté, agarré la copita de champaña que me quedaba, esperé mi momento, no se lo habrá tomado mal. Lo que le queda, la tomé el seco. Me la tomé el seco, esperé un poco, y eso que esperé un poco, esperé. Pero después de eso ya, para mí, es que me dio rabia la forma en que me lo dijo, porque yo no tengo esos tipos de problemas. Y después me ninguneó, me trató de ningunear varias veces en el purgatorio. Y decir, no, yo quiero que ella gane, yo quiero que ella gane. Y total, yo tengo casa en Orlando, tengo casa en Dubái, tengo casa aquí. Para que ella pueda ir de vacaciones con su hijita, fuera de Chile. Pero Dani, ¿lo tomaste como un ninguneo eso? O sea, lo estaba haciendo a propósito. Entonces yo siento que yo no tuve la misma experiencia que usted, siendo la primera vez que yo la veía, y no te di una mala opinión. Es que la primera experiencia con ella, insisto, suele no ser buena. A mí me pasó lo mismo, ¿cachar? Claro. Pero hay que conocerla. Pero sí, pero déjame terminar mi punto, porque les conté todo esto. Te voy a dejar terminar, pero déjame poner un contexto, que es un programa donde también hay dos personas que están compitiendo. Pero, ojo ahí, no es un programa como vamos a ser amigos. La gracia, en el fondo, la biblia del purgatorio es que tú destrozaras a Daniel Aránguiz y que Daniel Aránguiz te destrozara a ti. Continúa. No, yo creo que no era la intención ni de destrozar. Sí vi que se había averiguado hartas cosas, porque cuando me tiró la primera ya sabía que se había averiguado un par de cosas, y hizo que yo me guardé la peor. Dani, me guardé la peor. Me guardé la peor. Pero, lo que sí quiero decir, ya, no, no, si lo que quiero, a lo que iba con esto, que bueno, que hayan tenido esa experiencia, yo no la tuve, pero yo creo que a Daniel Aránguiz hoy día le va a hacer muy bien lo que ella está comentando hoy día para su propia seguridad. Siento que el hecho de que ella pueda ir de vacaciones con sus hijos pagadas por ella, más allá de que ella lo diga públicamente y nos haga reflexionar sobre el tema, yo creo que para ella significaba algo especial. para ella, y eso me gusta mucho de que lo pueda hacer, porque creo que ella lo pasó muy mal durante su relación, y creo que hoy día está viviendo un buen momento, sí, personal. Sí, lo que creo yo es que ella, el tema de la versión alimenticia es súper público, tú lo sabías, lo sabías, lo sabías, lo sabías de toda la gente, pero el tema que te había pasado a ti, no lo sabía de toda la gente, entonces cuando le preguntaste a ella, a lo mejor pensó que la estabas reporteando, ¿sabes? No, pero la estaba parándula. No, pero le estaba preguntando para comentarle algo, pero en el fondo tú le querías preguntar, pero ella no sabía que tú estabas viviendo el mismo caso. Claro, yo quería decirle, y cuando nos sentamos en el sillón, y como en el fondo, ayuda para allá, en vez de pelearnos, empaticemos con las cosas que nos pasan en la vida, y hagámoslo, o sea, yo le dije, bueno, dilo públicamente. De repente pasa que uno en su cabeza tiene una idea de que dice las cosas de tal forma, y en realidad se escuchan de otra, también pasa mucho, pero cuando Daniel Aránguiz termine su contrato con Canal 13, que les queda ahí todavía encerrado, va a ser como en mayo, invitémosla, y ahí solucionamos. ¿Qué cosa? La invitamos a la y ahí solucionamos los temas. Ella quiere venir. Si es que no hay otras personas encerradas en reality. Oye, vamos a seguir hablando de este tema. Hablamos del tema de la portada, que sale el lunes ya, la portada de Mike Orsini contando su historia de amor con el mago Valdivia. ¿Se acuerdan que yo había dicho que existía la posibilidad de que salieran unas fotos juntos? Definitivamente esas fotos juntos no lo hicieron, pero sí ella cuenta toda su historia de amor, cómo lo conoció, cómo la conquistó, qué la enamoró de él. Habla de los churrines. Ay, no sé. Ya, bueno, eso lo vamos a hacer entonces el lunes. Porque nunca dijeron que eran de ella. Pero se puede hacer su descargo. Vamos a seguir hablando de este tema, Dani quería, vamos a seguir hablando, pero uno habla de amor. Y uno de los amores más grandes, probablemente, para la mayoría de las personas, ¿cierto?, es el amor a la madre. Esa conexión única que por ciertos motivos hay personas que lo pierden. Estoy hablando de Karen Paola, ya no Karen Bejarano, Karen Paola justamente quien en la cabaña, en un adelanto de la cabaña, habla justamente del dolor que le provoca el que su madre no la acompañara, no la ayudara en uno de los momentos que ella describe como los más difíciles de su vida. Vamos a hablar de esto luego de esta pequeña pausa. El dolor de espalda te impide disfrutar de las actividades diarias. Imagina esto. Estás en tu jornada laboral tratando de cumplir con tus responsabilidades, pero cada movimiento se convierte en un tormento. Te duele la zona lumbar, la ciática te molesta y no puedes encontrar alivio. Basta de sufrir en silencio. Existe una solución que cambiará tu vida. Presentamos ActivaT, el dispositivo antidolor que llega para poner fin a tus molestias musculares. ActivaT es un revolucionario método natural y eficaz que actúa directamente sobre el foco del dolor. Su tecnología ergonómica utiliza principios de acupresión para liberar la tensión acumulada en los nervios y las áreas musculares afectadas. Este dispositivo está diseñado para colocarlo debajo de una de tus rodillas, brindando por supuesto alivio inmediato y duradero. Día adiós a los pinchazos, hormigueo y cansancio en las piernas, así como a los dolores en la zona lumbar, cuello y espalda. ActivaT ofrece beneficios que transformarán tu calidad de vida. Además de su efecto calmante al instante, este dispositivo es una alternativa segura y sin sustancias químicas. Olvídate de inyecciones, fármacos dañinos y tratamientos costosos. ActivaT te permite disfrutar de tus actividades viarias sin limitaciones. Podrás trabajar, conducir e incluso practicar actividad física mientras lo llevas puesto. Y nadie se va a dar cuenta. Recupera tu bienestar y despídete de los dolores musculares crónicos con ActivaT. Tu alivio perfecto contra el dolor. Y para eso, solo tienes que llamar al número que estamos viendo en pantalla y consultar, por supuesto, por la oferta exclusiva del Sígueme. Escuchen bien, porque si llaman durante el programa y pides tu ActivaT, te podrás llevar una segunda unidad pagando solo la mitad. Así que no dejes pasar esta oportunidad y recuerda que existe la posibilidad de pagar hasta en 12 cuotas y súper mega importante. Si eres de la región metropolitana, la entregas en 24 horas. Y si eres de regiones, el producto te llega en un máximo de 72 horas. Estamos de regreso en Sígueme y hay momentos en la vida que nos superan. Dormimos mal y tenemos de verdad otras sensaciones que necesitan ser controladas a tiempo con algún medicamento natural. Toma Melipaz, ansiolítico natural que controla el estrés y calma la ansiedad. Y para el insomnio, toma Valupaz, un hipnótico natural para trastornos nerviosos que te impiden dormir bien. También pide, por supuesto, tu Melipaz y Valupaz en todas las farmacias del país. Vive en paz con Melipaz. Le damos este aplauso y seguimos. En Sígueme ya anunciaba antes del corte con esta canción que vamos a hablar de uno de los dolores, Dani, que puede ser más grande. Y es justamente esta reflexión, esta declaración que hace una vez más Karen Paola de el quiebre en la relación con su mamá luego de que ella contó, hizo público un caso de abuso. Sí, en este capítulo de La Cabaña, en este adelanto, Karen Paola se refiere nuevamente a una situación muy compleja al interior de su familia, que es el distanciamiento con su madre. Este distanciamiento con su madre se debe a una acusación o un llamado de Karen Paola a su madre donde le cuenta que estaría siendo víctima de un abuso por un familiar muy cercano. Esta situación que le comenta Karen Paola a su madre no tiene una buena recepción, entiendo yo, por parte de la familia, incluida su madre. Y Karen Paola ahí en ese momento es cuando se siente no apoyada por ella y decide, en el fondo, desmarcarse de esta relación con su mamá. Algo súper doloroso porque primero, pasar por una situación de abuso, yo siempre voy a atender a creerle a la víctima, siempre. Entonces, la situación de abuso debe ser muy, muy compleja y además perder la confianza del ser que uno más confía en el mundo de la madre creo que debe ser uno de los golpes más duros que una persona puede pasar en la vida. Este es el alejamiento. Ella habla también en este momento que su gran apoyo, su persona de confianza, hoy día quien le transmite todo lo que siente y vive es solamente a su marido. Entonces, yo les voy a leer una de las frases que comparte Karen Paola para que la podamos comentar. Dice, yo con mi mamá ya no tengo relación después de lo que me pasó con el abuso. También se quedó con, bueno, ella tampoco tiene herramientas. Yo siempre digo, mi abuelita es que no hay nada más. Gracias. 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 Muy bien tú lo decías, Michael. Era súper normal, ponte tú. Nos decían, ay, vaya a darle un besito al tío. Era como que uno tenía que hacer esas cosas. Y yo lo encuentro atroz esa cuestión. Pero, y pasaban cosas. en la familia, no hay mujer, yo creo que no haya vivido alguna situación se normalizaba el agarrón se normalizaba muchas cosas y uno se preguntaba yo me acuerdo es que tengo una situación como súper heavy que también la viví un poco y nunca entendí por qué se reaccionó así en la casa ¿cachai? por qué no se dijo, por qué no se hizo cómo se debió hacer, etcétera pero pasa el tiempo y uno lo conversa y cuando uno quizás conversa las cosas y las pone ya a distancia puede haber perdón yo creo que eso es fundamental para poder avanzar en una relación si tú no conversas las cosas si no las perdonas, si no te perdonas tú y no perdonas la situación es muy difícil que las cosas cambien tratar de entender sin minimizar, insisto el dolor que debe haber sentido Karen Paola, sin lugar a dudas nadie lo quiere minimizar y obviamente la primera impresión no sé si es criticar a la mamá que no le dio el apoyo pero también parte de la sanación efectivamente es entender por qué tratar de hacer esa conexión con otras épocas que estaban realmente muy mal enfocadas y además lo decía la Dani lo ha conversado en varias oportunidades yo siento que cada uno es dueño de su historia y por lo tanto es dueño de contarla las veces que se le ocurra y revivirla las veces que se le ocurra pero me pasa con Karen que cada vez que está como en algún lanzamiento en algún proyecto como que revive esto como que siento que igual dentro de todo como que su parada es como desde la victimización que tiene todo el derecho a hacerlo digamos por eso insisto cada uno es dueño de su historia pero como que siento que su relato se reflota cada vez que está en algo nuevo y lo único que hace con esto es dañar aún más la relación familiar porque por lo que yo tengo entendido no es solo con su mamá sino que su hermana y a Michael me pasó el pantallazo su hermana del año pasado el año pasado porque cuando ya había hablado creo que en PH o en alguno de estos programas la hermana sube Charlotte Bejarano sube una historia de un cumpleaños de su mamá y pone gracias madre mía por tanto no hay palabras para agradecer todo el amor y devoción que has tenido con mi hermana y conmigo con mi hermana no importa que ella no quiera nada contigo yo supliré ese vacío dándote el doble de amor siempre te amo mamita bella y ese es de los comentarios suaves que hizo me puse a pensar en la mamá pero por qué como que invalidan un poco su historia su versión lo que pasa es que ahí hay una como bien dice Ceci hay un tema hay un tema familiar de hecho este que leímos es uno de los comentarios suaves de Charlotte hacia Karen hay otros yo recuerdo que no me acuerdo las palabras textuales pero que en el fondo dejaban entrever otro tipo de cosas y eso genera un quiebre familiar donde la hermana apoya a la mamá y donde Karen ahí dice mi única contención hoy en día es Juan Pedro mi esposo perdón estas declaraciones de Karen Paola fueron en La Cabaña bueno en La Cabaña por eso que hay en cierta manera maya se va con Yanela Marengo que son muy amigas pero ojo ahí que no es que Karen Paola quiera aprovechar este momento para hablar de estos detalles porque va a lanzar su disco en La Cabaña la producción de ese programa busca lo más sabroso del personaje porque si en el fondo mejor si va a contar por historia Fome el año pasado ahora me acordé puso una historia que fue muy polémica porque puso gracias madre por abandonarme en el peor momento de mi vida porque gracias a eso pude encontrarme y aprendí a amarme sin condiciones eso puso la Karen Bejarano yo me acuerdo porque fue muy polémico y fue muy comentante y su hermana reacciona y pone en la vida y en los acontecimientos que suceden en la misma hay varios ángulos versiones y verdades quizás ustedes nunca entiendan todo lo que pasa con su controversia actual o crean que no la apoyó pero están en un error cuando leíste el mensaje el primero que mandó la hermana yo inmediatamente me fui a la mamá como lo debe estar pasando esa mamá en esta guerra cruzada como debe estar esta mamá sintiendo o tratando de sanar ese dolor con su hija yo lo encuentro súper salvaje de parte de ellas hacerlo público perdón pero es que me veo mi mamá y no sé yo sé que no les iba a contar pero yo viví una situación bastante parecida esto en mi niñez y yo lo hice con mi mamá y mi mamá también tendió a callarse y yo con una persona cercana un familiar cercano también me pasó lo mismo que Karen y yo también hablé yo también hablé y nunca más me acerqué a esa persona y se lo dije a mi mamá y mi mamá claro mi mamá no supo cómo reaccionar y un poco lo que le pasó a la mamá de Karen porque eso iba a significar una ruptura familiar tremenda y cuando hablábamos un poco y ustedes comentaban el tema de cómo se vivía antes lo decía Michael muy bien cómo están criadas nuestras mamás cómo era la relación familiar cómo era el acercamiento de los niños con los tíos con los amigos con los que venían a la casa y mi hijita pero no sea maleducada vaya a saludarlo siéntese no sé qué convence con el tío te obligaban entonces estábamos en otra época en otra sociedad en otro contexto pero independiente de las cosas que puedan pasar incluso yo se lo reclamé me acuerdo a mi mamá alguna vez le dije mamá tú no me creíste tú no me escuchaste tú no reaccionaste y se lo reclamé pero es imposible que yo agarre un odio con mi mamá ¿cachai? es el ser más que yo mi mamá la perdonaría 100 veces y yo creo que mi mamá me perdonaría un millón y más infinitas veces porque soy su hija y me he equivocado 300 millones de veces los papás también se equivocan pero yo no podría agarrar un odio con mi mamá ¿cachai? de esta forma yo lo estoy comentando casi como en el día de mi casa porque me llevó cuando leyeron el mensaje de la mamá ¿qué te dice tu mamá? ¿cuál es la reflexión que hace con el tiempo? o sea yo creo que no lo hemos conversado lo conversamos me acuerdo hace un par de años atrás que reflotamos esta historia porque esta historia fue cuando yo era muy chica la reflotamos y claro yo fue el momento que yo le cuestioné porque cuando chica no lo hice cuando chica era muy chica entonces yo no lo hice y cuando reflotamos esa historia no me acuerdo porque habito de qué salió estábamos en la playa así en vacaciones me acuerdo con mi mamá estaba mi mamá mi abuela mi tía y yo le reclamé a mi mamá y dije tú nunca dejes de escuchar a un niño que te diga algo así porque un niño no inventa esas cosas ¿cachai? a diferencia de la gente adulta que sí puede cambiar las versiones que sí puede inventar las cosas que sí y pasa mucho hay muchos abusos incluso han sido demostrados que han sido falsos pero los niños por lo general no hacen ese tipo de acusaciones no las van a inventar ¿cachai? entonces fue como aprendamos juntas de esta lección y tal vez ahí está lo sano Dani que tú también lo conversas con el tiempo con la perspectiva con la distancia con las ganas también de que tu mamá entienda que no hay que normalizar cosas que en su infancia y en su juventud y que tal vez lamentablemente a nuestra mamá también le sucedió y que lo normalizaba claro que no tú hablás de este tema y yo perdón si me meto en un área muy íntima pero a ti te llega de manera especial siento yo este tema sí me llegó de manera especial y te llegó de manera especial porque de inmediato y no podemos ver un elefante rosado al medio del estudio y no hablarlo tú también estás distanciada de tu mamá de tu hermana perdón con mi hermana y me da la sensación que eso también puede ser un tema con tu mamá o sea yo creo que es un tema para mi mamá de todas maneras sí pero mi tema con mi hermana no es solo conmigo es con otros hermanos también entonces obvio y por eso me voy a la mamá porque yo digo la mamá debe estar sufriendo que es lo mismo en el fondo claro que vivir en esta guerra cruzada yo creo que mi mamá lo tiene que haber pasado pésimo con Camila Recavarre lo vimos el otro día con Camila Recavarre también lo vimos el otro día no es una situación que se dé poco yo creo que yo no he podido conversar con tu mamá tú acabas de decir mi mamá lo tiene que haber pasado pésimo en esta guerra cruzada entre yo y tú y Denise lo he podido conversar con el tiempo como lo toma como lo vive más allá de esta distancia familiar de Denise nunca he hecho descargos contra mi hermana ¿cachai? o sea que en el fondo yo he hablado de mi alejamiento con mi hermana he hablado de que no estamos juntas etcétera pero yo nunca he dado los motivos en la televisión sentada y hablando cosas que me parecen son súper personales y familiares hay un límite ¿cachai? límite que no vive mi hermana todo el supuesto entonces ella a mí me respondía yo decía ay ella respondía una chorrera de cosas dentro de su no joder lo que se yo y claro mi mamá lo pasaba pésimo lo hablábamos lo hablábamos con mi mamá ella entendió que en el fondo son vidas separadas y ella comparte con mi hermana también mi mamá la va a ver y yo también entonces hoy día las cosas se dieron así ¿cachai? pero finalmente al tema que nos convoca hoy día siento que en las familias pasan muchas situaciones pero es ahí donde tiene que existir el amor de las mismas familias ¿cachai? el amor de madre el amor de hija el amor de hermana eso es lo que tiene que tú pones el límite porque tú dijiste algo y yo lo sigo trayendo a la historia de Karen con su hermana acá pareciera que ninguna tiene límites de hecho la hermana dice actualmente mi familia y yo estamos destrozados por el comportamiento que ella tiene muchos trastornos cuenta cosas bien heavy ese amor por tu mamá es lo que te puso el límite a contar tu verdad con respecto a ellos lógico porque uno no daña a una persona uno daña es una bomba atómica que tiene esquirlas y esas esquirlas se van enterrando en todos lados y después volver a recomponer eso es muy salvaje es muy difícil ¿cachai? ¿hace cuánto que no hablé con Denise? ¿o que no se ven? hace como 20 años más harto y tenéis ganas de repente de con la perspectiva del tiempo de decir ¿sabes qué? la voy a llamar voy a recomponer esta relación que en algún momento éramos tan unidas es que nunca fuimos tan unidas nunca fuimos tan unidas nosotros nos separamos son gemelas pero no son tan es muy yo era muy muy pegada a mi hermana mayor y muy pegada a mis hermanos chicos ¿cachai? entonces yo con la de Denise yo siempre he sentido bueno he dicho un par de veces yo en televisión yo conté una vez una situación como que para mi me molesta mucho de los gemelos los mellizos y los hermanos que es esto que los vistan iguales lo encuentro una salvajada una flojera encuentro que les quita identidad o sea de verdad yo tengo hermanas o sea primas hermanas mellizas entonces llegamos un minuto en el verano que estamos las 4 vestidas iguales entonces corta tu leseo entonces no hay nadie que ni ente entonces todo el mundo jugaba con nosotros a las 10 diferencias y la gente no se da cuenta te lo juro ella tiene un lunar ella no lo tiene ella tiene el pelo más liso lo tiene más crespo ella es más simpática y más pesada ella tiene más amigos le da mejor en matemáticas ah no pero ella entonces esa comparación constante e incesante de todo el mundo porque además cuando yo era gemela no había tantos casos de gemela como ahora hoy día salía aquí en la puerta y podía saltar en un coche de 4 además gemelas mediáticas en el fondo ustedes se hicieron conocidas como más allá en la interna eran las gemelas campo o sea la primera vez que yo fui a televisión fue asado gigante internacional a un concurso de gemela eso es lo primero que yo hice en televisión yo la primera imagen que tengo de la Daniela es Daniela Daniela y Denise en Viral Luna por ejemplo yo venía no yo venía de mucho antes no pero yo te digo como que uno las recuerda siempre más allá de un poco antes un poco después como el pack como las dos que además fuimos modelos de un programa que venían juntas dañando la identidad de cada uno un montón de cosas que uno no entiende pero por eso yo te pregunto no te levantes y de repente con las ganas de decir sabés que ya chao voy a sanar voy a sanar por mi vida voy a llamar y sabés que voy a estar con mi llamada una reunión familiar un domingo todo junto no no te dan ganas me asusto no 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 me dan esas ganas no me dan esas ganas porque siento que ¿por qué estoy muy dañada? no creo que la Denise me dijo ¿por qué estamos hablando de mí ahora? no porque estamos hablando de la familia ya bueno de la familia pero mira yo creo que la Denise me dijo algo súper importante en la única vez que fuimos a un programa juntas que sentás como invitada después de muchos años que fue en primer plano creo y ella me dijo Daniela ¿por qué tú sigues pensando que la vida que tú ves en mí es la correcta o es la que yo tengo que querer? yo no quiero tener una casa los días domingos para que tú me vayas a visitar con mis hijos no me interesa yo vivo de otra forma tengo otros ideales tengo otras cosas que hacer y tiene toda la razón y sí pues yo quería la casa los días domingos pero era mi hermana con sus hijos ¿cachai? con la mía pero eso no va a existir entonces yo dije tiene toda la razón si es una persona adulta porque yo tengo que imponerle lo que yo creo que está bien como tu concepto de vida como mi concepto de vida y entonces yo dije ahí yo hice una separación yo dije ok entonces yo voy a vivir mi vida y ella tiene que vivir su vida ¿cachai? y dejarla vivir porque no era justo tampoco que yo estuviera detrás todo el tiempo y tampoco era su mamá ¿cachai? entonces ahí también yo reclamé un poco a mis papás en ese tiempo yo le dije oye yo soy la hermana no soy la mamá ni el papá entonces háganse cargo usted ¿cachai? de ver el tema con su hija y no yo porque finalmente era yo siempre la que se le recurría a todo que también lo hemos hablado en otros casos familiares que generalmente la gente da por hecho que tienes que ser tú la persona que tiene que solucionar todos los problemas de la familia completa y eso no es justo entonces pero hoy yo encuentro que Dani tú decís que tu mamá igual se comunica con con Deni Deni la va a ver sí la va a ver tú puedes decir no la veo hace 20 años pero más de alguna vez te has topado con ella frente a frente no dos veces dos veces evitan la mirada realmente en un año nuevo o en una paz con Navidad esto me va a costar una respuesta tremenda que lo sabe es que realmente es igual lo que pasa es que no has dicho nada que no no hay nada pero apartamos ¿estás incomoda? sí ya me incomode es que ¿sabes qué me pasa? yo yo tengo una vida tranquila hoy día siento que que tengo una he logrado hacer una familia con mi hija sola porque ha cambiado mi vida y me y me gusta que eso sea así entonces me daría mucha pena que hubiese por ejemplo una respuesta agresiva que algo perturbe esa tranquilidad o algo perturbe esa tranquilidad porque mi hija ni siquiera sabe que existe su tía ¿cachai? ya entonces ni siquiera sabe perdón no pues se la ha visto una vez en su día y me estaba preguntando Sergio yo con mi hermana me encontré en mi matrimonio que me obligaron a invitarla que la vi esa vez se fue temprano y la próxima vez fue en el matrimonio de un sobrino que nos encontramos y en esa oportunidad yo ya había nacido la Maite y la única vez que la he visto no es bonito es triste pero ya bueno me hagan llorar si sabes que yo la entrevisté a la Denise el año pasado ¿sí? sí fue al programa y lo único que te podría decir de la vi bien fíjate la vi súper bien sí yo sé que está súper bien sí la vi súper bien me encantó verla de hecho y y no 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 habla o sea está distinta está distinta y yo creo que habló bien ¿cachai? habló bien la sentí bien la sentí trabajando activa así es a mí como es con su trabajo y eso yo sé que cuando ella está bien en el trabajo para mí habla que toda su vida está ordenada y está bien ¿cachai? entonces a mí eso me deja tranquila y eso es lo único que a mí me comentan no me comentan más cosas de ella porque yo no tengo ni su dirección ni su teléfono ni nada entonces es lo que es la única relación que yo tengo con ella pero está bien ¿quiere dejarlo hasta ahí? sí vamos a dejarlo hasta ahí porque la idea justamente no es no es jamás incomodar a ninguno de nosotros podemos exponer nuestras historias hasta donde nosotros queremos nos vamos a una pausa y seguimos en sí todo se derrumbó todo se derrumbó estamos de regreso en sí muchas gracias a ustedes por acompañarnos y todo se derrumbó se derrumbó realmente hay sigue el amor después del término de la pareja en lo que nos preguntamos Sergio luego de la información de que Jan y Van Jan y Bill reconoce haber terminado su matrimonio de 30 años un romance de 30 años el famoso chef es muy cotizado por las mujeres que de verdad le encuentran muy con tuyo de hecho la verdad es que él reconoce él reconoce públicamente que finalmente después de 30 años logró su logró se separó de su mujer que tenía una relación a distancia por lo demás muchos años una relación que mucho tiempo hace mucho rato ya que estaban como viviendo de la cara él fuera él dice lo siguiente ya espérate él vivía en Chile y ella en Francia amor a distancia amor a distancia amor a distancia amor a distancia no que poca credibilidad mira pero ojo pero ojo lo que dice porque si bien ya son 30 años dice estoy viviendo igual que siempre y al tiro piensa piensa y dice y si llega algo más llegará el punto o sea ya se está tirando ya la venta es que es que entró al mercado Jan y Miri es que no es menor señora anota en su casa saque Tinder inmediatamente vamos con las declaraciones de Sergio hay más declaraciones porque después quiero plantear una pregunta lo que pasa es que él lo ve como con mucha liandad dice si llegará algo luego y luego pronto será y después dice nuestra relación se terminó a mediados del año pasado es decir ya pasado ya está durando casi un año todo está bien entre nosotros no hay rollo ni nada malo cuando la amor se termina queda el cariño entonces en el fondo como que antes de esa cita dice la obra que se vienta se tira al mercado antes que dice recordemos recordemos que hace poco tiempo se vinculó lo desmintieron pero se vinculó a Millaray Viera amorosamente con Jan y Miri pero la Millaray en ese momento dijo igual igual todos los pasos de la mañana podcast de mismo dijo igual 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 mi pregunta es chicas y también por supuesto ¿encuentran Mino a Jan y Aníbal? ¿Iria? carlavarero o sea es un tipo súper buen mozo pero a mí no es de mi gusto ¿le gusta más jovencito a usted? no 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 tengo problema ni con los no tengo problema de ellos pero no es mi tipo pero es guapísimo obvio y además que tono pues se habla como el Pepe Le Puff como hablas como Pepe Le Puff pero igual ahí se ve guapo ahí se no le gusta yo lo he visto en eventos y veo como se le tira a la señora de encima si es verdad es verdad pero así literal no estoy usando un eufemismo se le tiran encima este medio año no lo ha pasado tan solito no yo creo que no lo ha pasado en el club y pico lo vi en el club y pico y se tiraron todas las yeguas no 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 en el club y pico no porque lo vi en el club y pico y de verdad y ahí lo conocí es súper simpático encantador estaba la hermana solar y haciéndose lindas con él de verdad es como y además de cocina no a ver si como se te ocurre y además de cocina no no te dije que me gustaste yo a ti no no es mi gusto no pero no pero pero se ve lo que tiene es súper simpático encantador y lo que no sabe lo inventa porque es como es como que es audaz para conversar por ejemplo de hípica no se haya nada de hípica y empieza a hablar de los caballos de carrera que se yo y de verdad que la gente que estaba ahí que era la hermana solar y los falabeles estaban todas encantadas con él es lo que me pasa siento que Jan Iván Dani es como esta personalidad tipo Julio César Rodríguez que es una personalidad que efectivamente te va encantando a través de la simpatía como buen francés te va encantando a través del bla bla le gusta la pariés después te cocina después te cocina igual si tiene sus cosas decir que le cocine que además de tener como el bla bla el hablamiento el hablamiento tiene buen lujo pero que la personalidad puede superar un poco ¿no? ay yo les puedo contar cuenta que te gusta cuenta 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 en persona es que lo que pasa es que él vive en mi pueblo por ahí en tu pueblo si vive en mi pueblo por allá y nos encontramos en el supermercado ¿es que el poniente de la capital señora? si bien poniente de hecho ¿se encontraba el paraero de micro? ¿ah? ¿se encontraba el paraero de micro? no nos encontramos en el supermercado es que yo lo encontraba tan hermoso a Jan Iván pero me mató todas las pasiones ¿por qué? señora si a usted le gusta Jan Iván bájale el volumen ¿por qué? ya lo mismo si no nos vamos a escuchar ¿qué estaba comprando? que te bajó las pasiones es que estábamos comprando íbamos en la fila de la fila del supermercado y me acuerdo que era invierno hacía mucho frío compró comida preparada ¡Gracias! esa con el colmo del chef compra comida congelada tú decís no me mata las pasiones claro ¿no? no peor ojalá hubiese sido eso porque eso hubiese sido una desilusión nomás una desilusión ah pero te mató así te mató las pasiones como que tú decís yo voy 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 ¡eh! ¡juro! no yo dije ¡ay! este es el de la tele dije yo este es el de la tele quiero la selfie quiero la selfie oye no es estábamos todos así en la fila entera porque todas las minas estábamos así yo también y yo quería ver cómo era y de verdad no lo conocía no estábamos en la fila en la caja en la caja ya que a mí me dejé si no le pasa la tarjeta que no le pasa o sea estaba ahí atrás de él estaba atrás de él no si él a mí no me vio ¿a cuántos puestos? unos cinco puestos más atrás ah había fila en la alta demanda en su mercado en la alta gente del pueblo y ahí tú lo viste y dijiste me adelanto y lo saludo es que estuvimos cerca antes lo que pasa es que fuimos a comprar en la farmacia ¿viste estos locales que están al frente de la caja? ya ahí yo estaba comprando en la farmacia y fue la primera vez que lo vi ¿preservativos? no, no sé si estamos hablando de relaciones por favor yo nos traigo un melipas por favor gente lo necesito oye no, yo estaba comprando un remedio un medicamento no me alcanza a fijarme en lo que él compró fíjate si no te lo contaría pero no me di cuenta y después nos encontramos de nuevo en el supermercado y yo dije el hilo rojo ¿es o no es? ¿por qué el hilo rojo? porque nos encontramos de nuevo el destino dijiste tú el destino nada pero igual me igual me causaba obvio sí me causaba y no sé quería intriga por favor porque yo sé que tú en tu casa quieres saber el secreto que descubrió y le mató todas las pasiones a Daniela Campos Daniela lo cuenta aquí sí o sí pero después perdón pero es muy malo a veces no a veces huele a peligro oye espérame ¿será eso? que huele a peligro que te mató la pasión con de cocina que hay la ropa impregnada con olor a tanto condimento pasa que de repente la gente que come con mucho condimento tú sabes de eso Carla no por ti por donde no ay el pollo el ala partir por el ala y después ¿a usted le va con el pollo? no anda con una obsesión de verdad con el pollo usted no yo no cerca con el pollo Carla con el ala algo pasa algo está pasando ya va a corte ya va a corte no ¿qué pasó? ¿se puso nerviosa también? ya mira después del caso de la Daniela vamos a agarrar una micro la 311 la 311 que llega directo ahí a plaza de la comuna se te ocurra ya amenazada como en el sector por irte a la capital amenazada para que la gente entienda ayer el chat de este programa ardía ardía en la tarde yo casi me caigo de tanto que me reí me parece que ardía mucho solo te puedo decir que Carla es casi la envidia de varios de nosotros hasta allá va a llegar Danita ¿qué pasó con Janita? yo creo primero que si está Millaray Viera viendo el programa lo apague ¿por qué? porque sí pues si dijeron que a lo mejor podía tener algo con Janita ¿o no? ah pero es muy heavy como que le mata la pasión a cualquier persona a mí me mató las pasiones a lo mejor a ella no a lo mejor a ella no a lo mejor a otra persona tampoco oye para fantasía hay un montón ay no amigo a lo mejor a ella más relajada ya pero lo de Millaray ella lo desmintió él también lo desmintió pero está en verdad pero no podía decir que sí porque estaba ah pero que tú decís que es verdad no sé no sé va 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 toma agüita sí 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 o no no sé tal vez quizás a lo mejor no sé no se descarta no se descarta no se descarta no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas eso no tengo pruebas no lo confirmo pero tampoco lo descarto ya bueno pues no lo confío ni lo desmiento Daniela no lo fui ni lo desmiento me anhelí esta canción la pudiste de la farmacia ahí quedamos la farmacia sí después nos encontramos en el supermercado yo por el pasillo trataba de mirarlo pero no y no fue en la misma fila ya estaba solo ya entonces yo dije esta es la mía dije lo voy a conocer lo voy a saludar me voy a acercar y voy a decir hola ¿qué hace un chico que va a tono lo del covete? comprando soy chef eso es un mercado es lo lógico bueno pero va a decirle algo hola está bien tu entrada y hacía mucho frío porque yo me acuerdo que él estaba con un abrigo largo azul y se veía se veía mayor de lo que se ve en la tele no se veía como como este como este gallo así como el pañuelo el Pepe Le Puff no se veía así se veía como más viejito como más ¿cachai? poquito Pepe mucho Le Puff sí mucho Le Puff y entonces yo seguía mirando en la fila pero yo de verdad que si yo no lo conocía ya pues les cuento o no les cuento ¿están seguros? 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 o sea yo creo no sé a mí algo que no me gusta ya ¿pero tú sabí? no 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 sé entonces esto lo vas a contar bajo tu responsabilidad Daniel Acampos ¿pero yo qué tengo que ver si yo era algo que yo ojalá sea buena porque llevamos como media hora esperando el reparto ya no pero si lo que pasa las versiones vertidas en este programa son exclusivas responsabilidades de quienes las se emiten en este caso no es tan terrible lo que pasa es que invierno abrigo invierno abrigo azul largo ya fila del supermercado para pagar perfecto te quedan 30 segundos y yo empiezo a acercarme un poquito más ni quería cancha que andaba del quinto lugar pasé como al tercero ya saltándose la fila y tenía todo saltándose la fila no me estaba saltando se acercó y esta parte de acá del abrigo ya te cuento esta parte de acá era nevado de caspa pero así una cantidad de caspa pero que yo casi me muero no era mucho solucionable era mucho yo le quería meter un geador un champú de caspa y si era harina no era harina no era harina para arriba les juro por Dios pisa es que me mató es que yo no lo podía creer porque para mí era el galán era el galán de la tele y yo digo como tan descuidado de andar así porque ya comprate un champú para la casa era lo mismo pero además hasta así por último el hongo de la caspa a mí me mató las pasiones de ahí en adelante no, no, no no miro con lo mismo de hecho sí le saco la sal le saco la sal ahora me voy a partir que esas cosas matan las pasiones ya que estamos en esto ¿qué te mata a ti las pasiones Carla? el tufo los olores sí solo el mal olor el mal olor a la boca sí, no, hasta atroz cualquier mal olor ¿pero por qué me miren y se ríen? me matan esas cosas sí ¿y te ha pasado como tener mala experiencia con olores? sí me ha pasado no ¿y hace mucho? no, no voy a contar quiero que cuente una historia que no la voy a contar porque se las conté ayer yo a ustedes y dijo porque confío en ustedes yo confío en ustedes mal hecho muy malo lo que hiciste Carla voy a enseñar algo a un grupo que conoces hace dos semanas no puedes confiar no no si en realidad me equivoqué de hecho yo iba a contestar ese mensaje que enviaste tú con otro peor pero también yo me contuve yo me contuve porque ese grupo es peligroso Carla te voy a avisar es peligroso vaya de eso ¿te ha pasado como un caso? sí, me ha pasado porque es que puede haber un hombre que sea todo lo que tú o la voz de pito no sé hay como muchas cosas que son como ay no mata a tu acción el olor es algo que no lo olor es algo insoportable yo encuentro que mientras más mino con más mal olor ¿en serio? pero por qué no así por eso me gustan los feos a mí siempre me ha gustado los feos siempre me ha gustado no, por ahora prefiero los feos es que hay olores como que tú decís pero ¿por qué? ¿cómo no se da cuenta? dicen que los de diondos no se huelen seguro eso dicen que los de diondos no se huelen o sea como de diondos me entendí el de diondos no se huele ya pero hay gente que es fuerte de PH hay que decirle no es diondo de boca ¿cachai? no es de desasiado sino que es de PH ya pero en este caso ¿qué te pasó en algún momento de tu vida? no, no en algún momento de tu vida ¿qué te pasó? puede haber sido a los 15 a los 20 ahora hace un mes 10 años no sé ¿tú le dijiste así como no oye amigo parece que te viniste trotando mucho no, no ¿te hiciste la loca? no puedo no me hice la loca sí ¿y cómo dais besito ahí? claro que casi y listo cero hasta ahí no me llegó la historia hasta ahí llegó la historia ¿y le diste besito igual? calla uy no ¿verdad que tú sabes quién? no, no, no ah no, no es que los besitos ¿no? es que los besitos no eran no importan pero los besos con el beso el lenguajeo hay dos pasos es que no sé con el beso ya pero con el beso era con un perrito de ropa acá o así como los besos que le daba la boluca a Menem no, no, no no, no no, no yo creo que igual tiene solución un beso un beso una buena ducha yo creo que eso eso tiene solución el de la capa también porque a lo mejor yo pensé como trabaja tanto la gente no se da cuenta espérame, espérame espérame, espérame que está contando algo solucionable es que como esta persona trabaja tanto ¿ya? yo dije bueno no tuvo tiempo ¿cachai? pero conocemos a esta persona ¿no? ¿cómo qué? ¿conocemos a esta persona? ah, conocemos ¿es conocida esta persona? sí, lo conocí nooo espérame, espérame ¿y lo conocemos como hace poco o lo conocemos de toda la vida? no sé Montez mira, hemos hablado a todos estos temas a todos estos días ¿tienen relación con algo de todo lo que hablamos hoy día? no, no, basta no oye, yo te tengo un cabrón voy a caer voy a caer en este juego basta yo te tengo un cabrón por aquí porque aquí el amigo del desodorante me va a caer que ya aquí no mejor cuando nos vayamos ah, yo sé lo que me puede decir ¿qué? ¿tú también conociste al? no, yo le conozco a alguien al del desodorante no le conozco a alguien le gusta la niña farandulera sí le gusta la niña conocida yo iba a responder pues dije no, ¿para qué voy a decir que te gusta Daniela, cállate, cállate al típico que le gusta la niña conocida sí, le gusta la niña conocida y le gusta y si te contara quién es la persona conocida te vas a caer ¿ve? pero es que no es conocido ¿le gusta la chica o es conocido pero no de la farándula? él es conocido le gusta la chiquilla de la farándula porque él no trabaja en farándula pero yo conozco no, pues no di la niña si no decimos el nombre no, pues la niña es conocido también pero ¿quién es la niña? es que yo sé quién es la niña es que yo le voy a ¿tú sabés? es la misma que nombramos ya ¡ah! ¡amiga, amiga, amiga, amiga! sí, sí, sí es que este cabrón es muy bueno es que pese este cabrón es tan bueno hasta meditó de hambre ¿podemos hablar de uno? no entiende nada Voy a escribir el nombre Silencio, tranquilo, ansiedad a tu peor amigo Vamos por orden Vamos por orden Lo que estamos entendiendo Para que la amiga en la casa entienda Es que Carla Valero tuvo una mala experiencia con alguien Espérate, mira la cara Dani, estoy hablando Con un personaje conocido Y este personaje conocido Nos acabamos de enterar Que tiene historial De chicas conocidas Ahí va Ceci, mira ¿Quién es? Lo sabe Daniela y lo sabe Carla Y el nombre de esa persona Lo vas a saber tú también Porque Ceci Gutiérrez Miss Bombastic Acaba de leer el nombre de esa mujer Y Ceci Gutiérrez No te va a defraudar Va a dar el nombre de esa persona Pero antes, escúchame bien ¿Quieres ganar hasta 10 millones de pesos sin moverte de tu casa? Juega por solo 500 pesos en más juegos Con lotería.cl Y podrías ganar hasta 10 millones de pesos Con nuestros entretenidos juegos Por supuesto, súper fácil Entramos a másjuegos con lotería.cl Luego escribes tu root y contraseña Si no tienes aún tu cuenta No te preocupes Debes ingresar y crearla Una vez que hayas puesto tu root y contraseña Ya puedes jugar y ganar hasta 10 millones de pesos Recuerda, todo esto en másjuegos con lotería.cl Pero vamos a una pausa Y al regreso Ceci Gutiérrez cuenta ¿Quién es la mujer parandolera Vinculada con otro personaje?